Música Sobre la base de un triple distrito, de Pierre Lévy, respecto al tipo de sociedad en relación con la lectura, yo me he permitido reformular su propuesta, modificándola ligeramente, y distingo la sociedad ágrafa de oralidad primaria, la sociedad de la escritura y la lectura de oralidad secundaria, y la sociedad informática o sociedad virtual de visión primaria y de interconexión fundamental. Ahora, desde más o menos el inicio de la llamada postmodernidad, o sea, en los últimos 15 o 20 años del siglo XX, comenzó incontenible la multiplicación de los informáticos y cibernéticos. Aún cuando estos convivían, conviven con los analfabetos y con los escritores y los escribientes, con la sola diferencia muy importante de que los escritores, los analfabetos y los otros no están internetizados ni interconectados. Y ahora, el hecho de ser informático no significa ser más culto, sino, según mi punto de vista, menos culto. Ahora, esto ya no tiene remedio, no tiene vuelta de hoja, es un hecho irreversible, y los hechos son los hechos, ¿no? Los hechos, decía Lenin, tienen una llamativa característica y es la de su testarudez, ¿no? Los hechos son, decía Lenin, testarudos, obstinados, tercos, ¿no? Y efectivamente, pues, así. Ahora, esta era digital tan avanzada, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, incluso deslumbrante, tiene, a mi ver, bondades y maldades. Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ahora, de estas cosas en relación con la niñez y en relación con la educación de los niños, vamos a conversar en esta oportunidad con Fátima Saldonit, que es conductora televisiva de esta casa, ha tenido programas infantiles, actualmente tiene también un programa, es una figura ampliamente conocida. De modo que le vamos a dar la más cordial bienvenida, y le pedimos una primera aproximación general a este tema. ¿Qué tal, doctor De Negri? Sí, yo creo que es muy importante resaltar lo que está sucediendo con los niños y la tecnología. Estamos hablando que la tecnología está ayudando a que los niños desarrollen ciertas habilidades que de repente las generaciones anteriores no lo podían hacer. Sin embargo, lo que yo veo que la tecnología está haciendo, y que muchos autores, investigadores también lo han planteado, es que están alejando al niño en primer lugar del juego. O sea, el niño ya no juega. Y el juego es muy importante, por ejemplo, para el desarrollo de la personalidad y también posicionar al futuro adulto en la sociedad. El niño ya no juega. El segundo punto es que se está perdiendo la relación con la familia. ¿Y por qué es importante el tema familiar? Porque aquí viene la tradición. Y esta tradición es lo que nos va caracterizando y nos va haciendo distintos, y es lo que va aportando. Una pequeña observación, a propósito de que ya no juega. ¿Y la llamada ludopatía de la red, o sea, estos juegos que no compensan eso? No, porque yo creo que al niño se le está haciendo saltar etapas. Y cuando el niño salta etapas, en cualquier tipo, llega un momento que el adulto se la desquita. O sea, no me dejaste jugar de niño, pues ahora, con mi plata, y a mí nadie me dice nada, yo voy a jugar. Y entonces, al no satisfacer todas las necesidades de desarrollo natural, el niño luego lo va haciendo cuando crece. Entonces, el tema también, como lo estaba diciendo, de la familia, y la tradición, de lo que es, y también lo va alejando, aunque la tecnología dice que no, con lo educativo. Porque si el niño no puede comprender un concepto, no puede abstraerse frente a un cuento, a algo que yo le digo, es muy difícil que pueda hacerlo a través de la tecnología. Por ejemplo, el estereotipo, ¿no? Hay una serie muy famosa, que es este, ahorita al fondo hay sitio, que es la serie más importante en el rating, y muchas empresas de comida rápida lo tienen en estas famosas cajitas, ¿no? De los niños. Este niño, que es totalmente débil, que es totalmente limpio, que no conoce nada, por ejemplo, piensa que las clases sociales se dividen en los ricos malos y en los pobres buenos, ¿no? Y que ahí se mueve todo, ¿no? Y si tiene un padre que tampoco ha tenido la oportunidad de cultivarse, no puede darse cuenta que cuáles son los conceptos reales, a diferencia de otras generaciones que han leído, que han conversado con los padres, que han interactuado. Entonces, yo veo que el riesgo es ese, ¿no? La televisión, los medios, le están dando al niño conceptos que son válidos. Un adulto puede ver cualquier concepto en pantalla y darse cuenta si es correcto o no. Pero un niño no tiene esa capacidad. El niño solamente cree lo que ve. No importa que sea fantasioso o muy imaginativo, ¿no? En mi último libro, no, en el anterior, el año pasado, yo incluí una introducción a la ludología, ¿no? Al estudio del juego. Entonces, quisiera volver a ese punto porque me interesa. Tú dices que el niño ahora no juega. Bueno, pero en primer lugar, el juego se presenta en la niñez desde muy temprano. Sí, sí, sí. O sea, eso es cierto. Claro. Entonces, hay también una evolución, digamos, del juego. Luego, hay varias clases de juego, ¿no? De por las edades. Claro, ¿no? Está el juego de azar, ¿no? Está el juego de competencia, ¿no? Está el juego de imitación, vamos a jugar a los bandidos, ¿no? Bueno, ahí está el juego de vértigo, ¿no? O sea, el juego, digamos, donde hay, pues, un deseo de la velocidad, de lo inaudito y del peligro. De la aventura. De la aventura. ¿A qué tipo de juego te refieres? ¿Y a partir de qué edad? Sí. Giovanni Sartori, por ejemplo, decía en el Homo Vidence que el problema de los niños frente a la educación y al enfrentarse al colegio, a esa institución donde se sientan, escuchan, escriben, es que desde que tienen meses a los niños se les enfrenta al aparato de televisión. Es decir, la mamá está muy ocupada o lo deja al cuidado de alguien y entonces esta mamá que antes cantaba, bailaba, interpretaba, recreaba, inventaba, de acuerdo, no sé, la mamá cocinando y el hijo estaba al costado, tenía que inventarle un mundo, ¿no? Con la cuchara, con la olla. Ya no tiene tiempo porque trabaja o lo deja al cuidado de personas que tampoco les interesa mucho hacerlo o no pueden, etcétera, si analizamos el porqué. Y lo enfrentan a la pantalla. Entonces, desde meses, que tiene un mes de nacido, el niñito está viendo imágenes, imágenes, imágenes y al momento que se enfrenta a la escuela, pues lo rechaza. Son tres o cuatro años de un audiovisual, de un aprendizaje audiovisual y de pronto escuchar a una persona que tiene que explicarle cómo hacer una letra le incomoda. Pero el juego va evolucionando efectivamente. Pero los niños ahora ya no juegan, por ejemplo, con los amigos del barrio, ya no juegan en la calle, en el parque, lo que es mata gente, lo que puede ser policías y ladrones. Y este juego, en esta edad más o menos, entre los seis y los doce años, desarrolla habilidades sociales, ¿no? De cómo me adapto a la sociedad, cómo me convierto en el líder o cómo lucho por una posición o cómo hago respetar mi punto de vista o cómo de repente no sé actuar y voy a casa y le digo, mi compañero del juego me pegó. Estos niños en esta edad, entre los seis y los doce años, ya no están jugando en la calle, relacionándose, como lo estamos haciendo nosotros ahora, sino que estos juegos están en la computadora. Son juegos donde incluso juegan con gente que no conocen. Donde está muy de moda el tema de los roles. Y donde, por ejemplo, hay un juego que se llama Vice City, que es la ciudad del vicio, donde el personaje principal, y solamente puedo yo desempeñar este personaje, es un transgresor, conforme tenga menos valores, conforme cometa más delitos, tiene más puntos. Claro. Entonces, la relación, sí, tiene juego en la computadora, dirán, los niños juegan. Pero el juego, creo yo, necesario justamente en esta etapa, en que estén en el colegio, en que van dejando la niñez para ser púberes, creo que es muy penoso que se esté perdiendo. Hay instituciones que están promoviendo el juego antiguo, los yaces, el trompo, la liga, para desarrollar un poco esta convivencia familiar y de amigos que se pueda dar. Pero no está funcionando. El niño quiere la pantalla, quiere ganar y quiere ser el malo. Eso es lo que le interesa. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Fátima Saldonit. La era digital origina, entre otras cosas, cuatro ismos. En primer lugar, el inmediatismo. En segundo lugar, el fragmentarismo. En tercer lugar, el superficialismo. Y en cuarto lugar, el facilismo. Cualquier trabajo intelectual serio, cualquier tarea académica en la cual haya que invertir mucho tiempo y mucho trabajo, está negada completamente en esta época. Vea, yo he publicado hasta la fecha diez libros. De esos diez libros, uno solo, titulado El Arte Erótico de Mial y Sish, ha sido el libro, no diré más leído, sino más visto. ¿Por qué? Porque tenía poco texto y muchas ilustraciones. Pero otros libros, como por ejemplo uno que publiqué a principios de año, que tiene como El Catecismo de la Iglesia Católica y como La Ortografía de la Academia también. Yo siempre decía, dije, la vez pasada, aquí hay tres libros que no van a ser leídos nunca, ¿no? La Ortografía de la Academia, El Catecismo de la Iglesia y La Lexicografía de De Negri. ¿Por qué? Porque tienen sencillamente más de 700 páginas. Claro, muchas letras. Muchas letras. Entonces la gente ya no, no, eso, eso, eso pertenece a otra época. Ahora, hace poco, una anécdota, me escribió una muchacha universitaria de 16 años, que me dijo que estaba preparando, ¿no?, un trabajo sobre determinado asunto relacionado con los medios. Y claro, quería que yo le proporcionase, pues, información y bibliografía y todo. Pero cuando vi cómo redactaba, entonces solo atiné, pues, a contestarle, a decirle, bueno, antes de meterse a hacer ningún trabajo, tienes que aprender a redactar, pues, ¿no? No, pero era falta gravísima. Otro idioma. Bueno, y entonces yo te sugiero que sigas, pues, un curso de redacción. Y yo creo que al cabo de ocho meses o un año podrás ya redactar más o menos bien, ¿no? Pero antes, ¿no?, comprenderás fácilmente que no me respondió. Claro. No, porque esa posibilidad es tener que estar siguiendo un curso ocho meses o diez meses para aprender a redactar. Pero si así me entienden, bueno, yo no, pues, no, no sé, es otra época, ¿no? Entonces, eh... Además que piensan que la redacción es un obstáculo. Yo tengo un amigo que siempre dice que, por ejemplo, en el caso del protocolo, el protocolo es saber tratar con justicia a todos, ¿no?, el lugar que le corresponde a cada uno. Y también pasa con el tema de la ortografía, que no se comprende. La ortografía sirve para comprendernos entre todos, ¿no?, de acuerdo, arbitrariamente, al idioma en el que estemos hablando. A mí me sucede con mis alumnos que yo a veces no comprendo, porque ya se comunican mucho conmigo a través del correo electrónico, del Facebook, del Twitter, que está muy de moda. Y simplemente a ellas no entiendo lo que me están diciendo, porque es un nuevo idioma. Ya es una jerga, ya. Totalmente con palabras cortadas, con mucho símbolo, muy gráfico. Entonces a mí me remite, pues, a Egipto, ¿no? Este... no, no, no... No, más bien al Tamir, al Ascón, ¿no? Claro, sí, no vamos a enseñar la pintura rupestre. Sí, sí, a rupestre, porque de verdad ya son dibujitos y ojitos y sonrisitas y las palabras cortadas, y yo no les entiendo. Entonces todavía me dicen a ver, profesora, es que le falta, puedes leer, ¿no? Le falta meterse más al tema, ¿no? Y sienten que la ortografía y el idioma es un obstáculo, ¿no? Y que no me dejan todavía ser libre, porque así nos comunicamos. Y es un nuevo idioma. Los chicos de ahora no... si uno para, está en un automóvil, y en la esquina para donde un chico le dice, por favor, ¿me puedes decir cómo llegar a la avenida principal? Dicen, ah, este... o sea, este... o sea, tú sabes, ¿no? Y pasan tres, cuatro, cinco minutos y todavía no nos dicen cómo llegar a la avenida principal. Y de pronto, o sea, este... te vas pueste para la derecha, ¿no? Ah, no, no, ese es para el esquino. Y no pueden. O sea, ni siquiera un ejercicio simple de, bueno, usted dirija hacia la esquina, dos cuadras a la derecha, a la izquierda, y va a llegar a la avenida. No hay forma. Y se están comunicando, con un idioma tan rico como el nuestro, ¿con qué? Cien palabras. Ah, y eso. Y eso. Y ahí no pasa más. Y lo que está pasando también es que esas cien palabras van acompañadas de las nuevas palabras inventadas por toda la tecnología, ¿no? Son, estoy googleando, estoy un copy and paste, ¿no? Cuando hacen un trabajo les encanta decir que han hecho un copy and paste, ¿no? Que han hecho puesto en Google cualquier tema y solamente copian y pegan sin relación alguna. Ni siquiera un conector, ¿no? Como, bueno, pues ya, no, 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 no. Y entregan el trabajo. Y ponen su carátula con su nombre. Sin ninguna referencia bibliográfica. Y yo les digo, ustedes pueden leer algún autor, pero tienen que hacer la referencia. No, copy and paste. Es la nueva tendencia, ¿no? Y entonces no aprenden nada. Yo recuerdo que cuando se celebraron los 40 años de la publicación de los 100 años García Marquesanos, la Real Academia Española publicó una edición especial, ¿no? Muy bien presentada, bien hecha, etcétera. Bueno, y yo en su momento había leído los 100 años, ¿no? Y realmente me gustó y consideré que era una obra muy característica además del llamado Bum. Bueno, pero el tiempo pues no pasa en mano, ¿no? Y esta vez traté de leerla nuevamente, ¿no? Y no podía. Se me caía el libro de las manos, ¿no? No por estas razones digitales ni virtuales, ¿no? Sino porque me parece, y lo he dicho, y puedo defenderlo, pero no es el caso porque no se trata de eso ahora. Me parece que ha envejecido el tema y me parece que ha envejecido la misma obra, ¿no? O sea, toda esa Arcadia García Marquesana y ese Macondo y los Buendía. Y han envejecido, me parece, ¿no? Entonces ahora es difícil. Pero estuve una vez en la Universidad de San Marcos y pregunté a los estudiantes si habían tratado de leer y todo. No tenían ni la más leve idea primero de que existiese el libro. Y uno de ellos había tratado y se quedó creo que en la primera página. No, no, y eso sí ya no podían. ¿Por qué? Porque decía, no, maestro, los párrafos son muy largos, no, mucho texto. Entonces esa era la realidad, ¿no? Entonces de las grandes obras de las cuales pues tanto nos van a gloriar, no tienen la más remontilla. Claro, y otro daño terrible creo yo que están haciendo esas academias pre-universitarias. Porque más allá que les interese que el alumno aprenda, los hacen memorizar el nombre de autor con los libros que ha escrito. Y más allá no saben. Entonces es solamente para el examen y luego se olvidan de ello, ¿no? Y lo otro también que a mí me da mucha pena es el tema de la soledad. O sea, cómo esta tecnología, bueno, lo ha dicho Oria, lo ha dicho LEP, ¿no? Cuando hablan de esta soledad que el ser humano está llegando, que yo sí la estoy sintiendo y viendo. Una aclaración, una aclaración. Bueno, hay una diferencia que, bueno, es una diferencia en la que conviene insistir porque no son términos equivalentes, ¿no? Yo tengo incluso un texto al respecto. Y entonces habría que distinguir entre la soledad, que es cuando a uno lo dejan solo. Claro. Y la solitariedad, que es el hecho de estar uno solitario porque lo decide uno y porque uno quiere estar así. Entonces el problema es cuando lo dejan sola a esta persona y entonces no sabe qué hacer ya con su humanidad. Ambos términos dan pena, ¿no? Porque no hay capacidad para estar solos. No, pero si yo elijo libremente estar pues solo. No pueden, les da pánico. Ah, bueno. Pero hay una diferencia. Claro, sí. En el otro caso hay un lamento. Sí, sí, por supuesto. Sí, no, eso sí. En el caso de la soledad, que es un momento enriquecedor, íntimo, único, que todos los seres humanos deberíamos de disfrutar, que siempre ha sido así, ¿no? Cuando yo me enfrento a mis monstruos, me enfrento a mis fortalezas, a mis debilidades y voy viendo por dónde voy, ¿no? O hacia dónde voy. Los chicos de ahora, es un tema que no existe, ¿no? Es como un monstruo, como... Claro, es como un diablo, ¿no? La soledad. Yo solo, ¿y por qué? Y me escucho música, pues. No, 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 tú solo. Disfrutando, ¿de qué? Entonces, y lo otro del término, como usted aclara y es muy importante esa diferencia de estar de lo solitario, ¿no? Son chicos que tienen muchas carencias afectivas, son chicos que no pueden comunicarse cara a cara y que finalmente ingresan a más tecnología por miedo a esta confrontación con ellos mismos. Y entonces... Eso sí es serio, ¿no? Es terrible porque, ¿cómo es, no? Cuando uno toma un libro, este libro que tiene una forma, con un olor, con una sensación al tocar las páginas, ¿no? La textura y el olor que es tan importante, ¿no? Por el tema de los recuerdos y la memoria, nos lleva al fondo, es decir, a imaginar al personaje, a hurgar por el autor, ¿no? A preguntar si alguien más conoce. Yo tengo el caso de mucha gente que ha leído a Vargas Llosa y de pronto ha ido caminando por las calles de Miraflores a tratar de encontrar esas casas de los personajes. Y cómo la tecnología, que tiene toda esta importancia ahora, remite a que se vuelvan expertos solo en forma. Entonces saben muy bien manejar la computadora, saben los programas, pero ahí no más. No se está utilizando hacia lo que debería de ser, ¿no? Porque la tecnología está siendo mal utilizada. La tecnología está ahí. Yo puedo leer un libro, yo puedo investigar, yo puedo remitirme a la parte académica, pero nos está ganando más la forma que la tecnología nos da, ¿no? Y esta sensación de libro, no se conoce. Tocar un teclado no es lo mismo. Así es. Cerrar una hoja. Vamos a hacer acá una nueva pausa y ya volveremos. El tema de esta noche, como ya dije, es la era digital y la niñez y la educación de la niñez. La interlocutora es Fátima Saldonit. La multiplicación de estímulos es característica de la postmodernidad y se ha incrementado, se ha intensificado notoriamente en esta llamada era digital, en esta sociedad virtual. Pero esta multiplicación de estímulos va juntamente con el fenómeno de la extraversión, de volcarse fuera de sí. Pero naturalmente desfavorece o es contraria al fenómeno de la introversión, de volver así. Entonces desfavorece una serie de cosas. Aquí tengo la lista. El ensimismamiento, la abstracción, la reflexión, la meditación, la introspección. Y todo eso es tan característico del ser humano. Pero, como dice Sartori, si el ser humano se dedica a ver, entonces el solo ver, no el simbolizar ni el pensar, el solo ver no nos humaniza, sino al revés, pues nos animaliza. Entonces esta es una cuestión patente y me parece que no tiene punto de discusión. Pero esta descalificación de realidades absolutamente fundamentales y propias, digamos, de un ser de inteligencia superior, han quedado de lado o se han desfavorecido con este advenimiento de la nueva tecnología. ¿Qué cosas tienes que decir al respecto? Nosotros nos tomamos el tiempo para hacer cada cosa. Yo leía un libro, sentaba en una sala, lo terminaba, me dirigía de repente al televisor, lo prendía, veía el programa, lo apagaba, luego me iba a mi cuarto, escuchaba radio, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje era mucho mayor porque tenía un tiempo que iba de acuerdo a la capacidad del hombre. El libro, la radio, el programa de televisión. Sin embargo, justamente con lo que usted ha mencionado sobre la necesidad de estimularnos a la vez y permanentemente, se ve ahora con los chicos, ¿no? Están en la computadora haciendo, no sé, chateando o en el Facebook, pero a la vez están con el audífono escuchando música y están con el PSP o el juego al costado, ¿no? Entonces, si uno de ellos les falla, el vacío que sienten es impresionante. Necesitan estar en constante excitación y de muchas cosas a la vez si no se aburren. Entonces, por eso es que el control remoto se va cambiando a cada rato y los botones van rigiendo la vida de la gente que se somete a la tecnología porque se necesita. Ya no es que la tecnología nos da una facilidad, sino que yo la necesito. Más botones, más rapidez para yo satisfacer estas ganas de hacer muchas cosas a la vez. Que yo en el fondo, y vuelvo al tema de la soledad y lo solitario, es un miedo y es el pánico que se tiene a enfrentarse con algo que no hay. Porque si yo le quito... Ese miedo al vacío. Claro. Si yo le quito todo esto a un joven, ¿qué queda? Porque es un joven que de repente no estuvo criado con los padres, los padres trabajan todo el día, estuvo criado con la televisión, viendo N cantidad de programas no adecuados para ellos, viendo publicidad, en media hora de publicidad, según un estudio de los Estados Unidos, más o menos se pueden mencionar 23 productos. Y yo también me pongo a pensar al ver la publicidad, por ejemplo acá en el caso peruano, que la mayoría de publicidad para consumo de hogar tiene un personaje infantil. Y ese personaje infantil tiene un porqué. Porque ya se ha comprobado que el niño, que es el que está más expuesto a la televisión, es el que decide qué compras se hacen en la casa. Entonces el papel higiénico tiene un perrito, la servilleta tiene un osito, el sacagrasa tiene un superhéroe, y podríamos mencionar una cantidad grande de productos que es una decisión de adultos, que mamá o papá van a tomarla. Sin embargo es el niño el que... Los publicistas han dicho, mira, acá está el negocio. El niño es el más vulnerable, el más susceptible, el que pasa más horas viendo televisión solo, no tiene ningún criterio, no se va a dar cuenta, la policía tiene que ir para que él decida. Y está pasando, está decidiendo este niño lo que se debe de comprar. Y este niño va avanzando, va avanzando, necesita estimularse de manera cada vez mayor. Y luego viene el tema también de los piques. O sea, yo no manejo este carro para movilizarme, sino necesito tener la aventura virtual, convertirlo en lo real. Y esto pasa por eso que están exitosos estos juegos de roles, donde yo me inscribo y puedo ser quien quiera. Un chico de 15 años, ¿cómo puede saber quién quiere ser si todavía no lo es? Entonces, los padres no se están dando cuenta de todos los efectos nocivos que tener a los chicos que se están dando de estar frente a la computadora horas de horas. O sea, los chicos pueden estar 8, 10, 12 horas, tranquilamente, sentados, sin comer, sin tomar agua, solamente interactuando virtualmente o con otras personas que no lo conocen. Y también el otro tema que a mí me preocupa mucho es el tema de la seguridad. Yo veo que en estas redes sociales, como el Facebook, los chicos ponen toda la información del papá, de la mamá, de dónde viven, dónde trabajan, a qué horas están solos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también se les está quitando el contenido a las palabras, porque no es un desconocido, sino es un nick. No, pero mamá, no es un desconocido, es este, alias Manzana. ¿Y quién es alias Manzana? No, no, es el amigo de juego. Además, yo puse el juego hace dos meses. Y también se les está quitando y se están dando nuevas palabras, siento yo, para tranquilizar al niño o al joven que no se da cuenta y se enfrentan a los mismos peligros que cualquier otra persona. Hay un proverbiario que reúne mil proverbios chinos. Es muy interesante porque el proverbiario tiene el título del primer proverbio. El proverbio se llama la abeja diligente. Y el primer proverbio dice, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Ahora, conversando con el profesor Dañino que ha recopilado estos proverbios, yo le decía, vea, qué interesante aquí, porque plantea el proverbio nuestra relación con los indigentes. Esa flor caída es el indigente. No el indigente de recursos materiales de subsistencia, sino el indigente espiritual, el indigente que no tiene contenido, que no tiene valores, que no tiene cultura. Entonces, es esta relación posible con un indigente de cualquier sexo. Esto lo convertí también en su momento con el padre Hidígora, recuerdo, y me decía que él era muy consciente de eso y que solamente eso lo podía compensar por su fe. Onda cristiana, porque de otra manera... No había cómo hacerlo. No había cómo hacerlo, porque la relación con indigentes es empobrecedora. Entonces, en una relación en la cual uno de los miembros de la pareja sea indigente, la pauta la da el indigente. El grupo avanza al ritmo más lento y el grupo también avanza al ritmo de la cabeza. Entonces, esta relación, digamos, de indigencia se ha acentuado, tal como lo expones en esta era digital. Y además, que estamos viviendo el tema del consumismo, tenemos que comprar, comprar, comprar. Aunque hay algunos, perdón, hay algunos o muchos adultos que ya vía un cuentecillo ahí de humor negro y ya responden a esta situación. En una reunión de sociedad conversan una dama y un caballero. Y la dama le dice, caballero, ¿y a usted le gustan los niños? Ah, me encantan. Ah, qué bien. Sobre todo cuando lloran. Cuando lloran hay que errar. ¿Y por qué? Porque entonces se los llevan. Entonces, hay también ya esto de prescindir de, ¿no?, por intolerancia, por insuficiencia de medios para tratar con generaciones que ya no nos dicen nada o nos dicen algo que no entendemos, ¿no? Claro, es que es otro lenguaje, es enfrentarse a una generación que necesita ver y oír y sentir. Ya no solamente una imagen vale más que mil palabras, ¿no?, que era la frase que uno siempre escuchaba. Ahora se necesita sentir. Y es por eso que la tecnología está yendo hacia eso. Estas películas en 3D, 4D, donde estornuda el personaje en la pantalla y yo siento que estornudo, ¿no? No sé si está bien o mal o si no cumplió una norma de cortesía al taparse la nariz. No, 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 eso no importa. Quiero sentir que estornude, que me caiga el estornudo, ¿no? O si sueltan unas arañas, sentir por los pies que las arañas me caminan. Entonces, hay esa necesidad ahora de sentir. Los jóvenes están avanzando hacia eso. Porque el tema primitivo está primando. Entonces, a más sensación, ¿no?, donde mis sentidos me digan que existe, yo me siento vivo y creo en ello. El término prótesis tiene un significado muy preciso en medicina y en ortopedia, ¿no? Pero yo no me refiero o no me voy a referir a este significado, sino al significado etimológico de este vocablo griego, ¿no? La palabra prótesis tiene origen griego y en griego significa adición. Entonces, se dice prótesis figuradamente de toda adición, ampliación, extensión o potenciación de los sentidos y facultades del ser humano. Por eso Freud, con razón, y refiriéndose a este sentido que acabo de mencionar de prótesis, decía que el hombre era el dios de la prótesis. Efectivamente, es el dios de la prótesis y ahora creo que sería inconcebible imaginarse a un ser humano que no sea protético. Bueno, para mí, hoy las tres prótesis principales del ser humano son las armas, la computadora y el teléfono celular. Bueno, estas son las tres prótesis. Hay muchas más prótesis, desde luego, ¿no? También hay las prótesis del soma femenino, ¿no? Con implantes y cirugía y todo. Todas esas son prótesis, son adiciones, son agregados, ¿no? Que se ponen, ¿no? Para tales y cuales fines. En el caso de la mujer, supuestamente para que sea más sexy, provocativo. Bueno, ahora, estas tres realidades protéticas supuestamente son, o de hecho son a un tiempo, benéficas y maléficas, ¿no? Porque pueden servir para fines útiles, ¿no? Pero normalmente son ambivalentes, sirven para las dos cosas, ¿no? Y tienen la desventaja para mí, no sé qué pensarás al respecto, de que originan prontamente adicción y servidumbre. Porque una vez que tú tienes el celular, la computadora y el arma, y si te dicen algo que te imaginas tú sin arma, sin computadora y todo, no te puedes imaginar. Es decir, te sientes completamente desvalido, inerme, un desastre, ¿no? ¿Cuáles son tus comentarios? Claro, por eso es que uno a veces le llama la atención cuando va a la playa y ve a una linda chica en bikini con un celular, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tan importante pueda pasar en ese momento que alguien la llame? Y no es eso, sino es esta adicción por el celular y que va más allá, porque es por la tecnología. Los celulares van cambiando, van llegando nuevos modelos y la gente vive para tener el último celular, ¿no? Y la gente cuando llega a la casa, lo primero que hace, incluso hasta antes de saludar, es ir a la computadora. Si es que no tiene una laptop yendo y viniendo con uno, ¿no? Entonces, a mí sí me apena mucho que esa tecnología no nos esté ayudando a seguir creciendo, sino que nos esté volviendo a un, como lo decía Oria, ¿no? Esa fosa de Babel, ¿no? Donde no era la torre de Babel hacia arriba, que viene la confusión por tratar de llegar a lo más alto, sino esta fosa donde todos nos estamos confundiendo y nos estamos hundiendo cada vez más. Porque, claro, tenemos tanta tecnología. Lo contrario de Jorge Chávez, no es arriba más arriba, sino más abajo. Claro, más abajo, más abajo. Y al final nos encontramos abajo todos, sin una escalera, sin saber a dónde mirar y con todo que va avanzando de manera mucho más rápida. Un último corte y volveremos para el tramo final. Estamos dialogando con Fátima Saldonit. Se ha observado, diferentes observadores perspicaces lo han dicho, que una característica de esta posmodernidad y de esta era virtual y digital es la desproporción que existe entre el gran desarrollo tecnológico, verdaderamente increíble, y el escaso desarrollo del ser humano. O sea, que ponen los inventos más extraordinarios en manos de un ser que podría estar muy bien, también seguramente en la cueva de Altamira o de Lascon, pero no en el siglo XXI. Entonces, ahí hay un desfase considerable que explica también el mal uso de esos inventos extraordinarios. Porque eso, en manos inteligentes y con criterios, no serían cosas usadas de esa manera tan astrosas como están siendo usadas. Y hoy sí no veo cómo se pueda eso corregir, salvo pues vía la educación, que también habría que discutirlo. Sí, y lo que también me parece curioso es cómo esa tecnología sí sirve para las carreras de ciencias. Tenemos mejores puentes, tenemos mejores y más riesgosas operaciones, tenemos más sistemas para convivir, para sacarle provecho a la agricultura. Sin embargo, esa tecnología como que encontró a su enemigo en las letras. Yo veo que van de la mano esta tecnología con la ciencia y la tecnología con las letras. Ha habido un divorcio total que finalmente es como una competencia. ¿Quién va a ganar la tecnología o el libro? Y sí hay que decir que la tecnología tiene cosas muy positivas, pero ahí está el criterio que lo da el ser una persona cultivada de cómo utilizamos esta tecnología. Por ejemplo, ahora todos los colegios tienen un DVD donde enseñan a los chicos a través de diversos videos las clases que les corresponden. Ahora hay programas donde los niñitos pueden interactuar con el tema de los colores, los sonidos, para ir aprendiendo. Claro que no es lo mismo que llevar un zoológico. Pero bueno, hay un beneficio respecto a la tecnología. Pero la pregunta es cuál es nuestra responsabilidad. Porque nosotros tenemos la tecnología, la tecnología, pero la tecnología es un objeto que es utilizado por el hombre. Entonces hay que preguntarnos qué hacemos los padres, qué hacemos los educadores, qué hacemos los medios de comunicación frente a esa tecnología. Porque es como un poco, bueno, ya esa tecnología está mal, nos abrumó, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Habría también que preguntarse cómo estamos manejándola dentro de casa, cómo estamos utilizándola para la educación, como medios de comunicación, ¿qué hacemos? Y además es una pregunta de carácter más general, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la vida y con nuestra vida? Yo, a diferente propósito, pero conversaba también de esto con el filósofo y científico español, Jesús Mosterín, con quien no siempre estoy de acuerdo, pero reconozco que es una persona muy enterada y muy cultivada, ¿no? Y él me decía, y además lo tiene escrito en uno de sus tantos libros, que es muy lamentable esto que está ocurriendo con la vida, porque en primer lugar, y eso sí parece que está ya bien averiguado ahora, la vida es en el universo un fenómeno extraordinariamente raro. Nosotros estamos hablando de los extraterrestres, hay casi ninguna posibilidad de que existan extraterrestres, extraterrestres, y es rarísimo lo que ha ocurrido en este planeta, en los arrabales de la galaxia, ¿no? O sea, estamos a quinta rueda del coche y ahí apareció esto que se llama vida, ¿no? Y luego lo otro, bueno, creo que la gente en general lo desconoce, yo mismo hace unos pocos años no lo sabía, esto que nos parece increíble, que es el universo, que nos parece pues enorme, infinito, etcétera, se ha logrado determinar que solamente es el 5% del universo, eso que vemos es que el otro 95% es pura oscuridad, son agujeros negros, son cosas, no se ve nada. Entonces, ahí el asunto es más grave, porque si estamos así con un 5% donde hay, ¿no?, luz, y luego estamos con este fenómeno rarísimo, y lo estamos malgastando y lo estamos, decir, bueno, encanallando de una manera, pero así, increíble, ¿qué podrá ocurrir más adelante? No, no hay que esperar, creo yo... Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Venimos del mono o vamos hacia el mono? Yo nunca creo que nos hemos alejado mucho, ¿ah? No, o sea, que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Pero digo, digo, ahora se conocen estas realidades, antes yo creía que esto era, pues, así increíblemente extenso, y no había... No, eso que nos parece así increíblemente extenso, que son millones de millones de años luz, 5%, y el resto, pura oscuridad, y se sienten, dicen, unas detonaciones increíbles, y tú no sabes qué es, etcétera, son cosas últimas que hay que averiguar la astronomía, ¿no? Entonces estamos en una rabala, ahí, pues, estamos en la última lona, ¿no?, con este fenómeno de la vida que es extraordinario, pero así, tal como va el asunto, creo que nos vamos a extinguir pronto, ¿no? Sí, es que esto es una gran industria, ¿no? ¿Y eres optimista o eres una pesimista informada? Soy una pesimista que trata de encontrar la luz y va a seguir buscando, ¿no? Creo que en algún momento algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, en algún momento tendremos que reaccionar, de repente yo no lo vea, eso no lo sé, pero puede hacer que pase algo. En sus años ya finales, según veo ahí en un conjunto de entrevistas, hay una declaración de Martín Adán que me sorprendió mucho porque va a contrapelo de todo lo que él había sostenido siempre, desde la casa de cartón para adelante, ¿no? Porque según esa declaración dice Adán que el motor principal de la existencia es el entusiasmo, ¿no? En este sentido griego de estar inspirado por los dioses, un fervor, ¿no? Y es claro, a la edad que él tiene, eso lo decía a los 70 años, pues ya no tiene entusiasmo, ¿no? Pero cuando escribió la casa de cartón, él tenía 16 años, esa obra es una obra de un adolescente genial, absolutamente, se publicó años después, pero eso fue una obra realmente extraordinaria. Y ahí hay un mandamiento, lo que yo llamo el mandamiento martinadánico, y ¿qué cosa dice? Límpiate los ojos de entusiasmo, desengáñate, ve tal las cosas como son, por eso me parecía muy raro que después de 70 años o 60, no sé, me dijera lo contrario, ¿no? Pero dice en esa época, así decía, límpiate los ojos de entusiasmo. Pero yo creo, ¿no? Y uno dice, pues efectivamente me los he limpiado, ya no voy a esperar nada, ¿no? No, no. Pero uno siempre, y el ser humano en general, siempre espera algo. Claro, es que somos así, ¿no? Algún acontecimiento, algo que cambie completamente, que modifique todo. El punto de quiebre, ¿no? Pero no sé si llegará. No, eso yo tampoco, por eso lo digo. No sé si yo lo llegaré a ver, pero las cosas suceden mucho más allá de uno, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a Fátima por su colaboración, realmente interesante, muy informativa además, ha dicho cosas que yo al menos, estoy bastante alejado de la informática, no conocí. De modo que renuevo mi agradecimiento. Y con ustedes será hasta el programa siguiente. Música Música Gracias por ver el video.